Esta es la impresora 3D más grande que hay en Latinoamérica. Es capaz de imprimir muros de hasta tres metros de altura. Creada en el 2016 por ingenieros colombianos en Medellín, hace su debut seis años después directamente en terreno. Acá imprime muros de una sede social de un conjunto de apartamentos en el oriente de la ciudad. Con una inversión cercana de 400 mil dólares, compite con otras similares que superan los 800 y hasta el millón de dólares. Inicialmente fue una tecnología usada para imprimir mobiliario exterior y accesorios como estos. En el 2018 imprimió 32 piezas que, ensambladas, constituyeron el primer prototipo de una casa pequeña de 24 metros cuadrados bautizada con el nombre de origami. Ahora en sitio es capaz de imprimir muros perfectamente cuyos diseños incluso tienen ventajas competitivas frente a métodos tradicionales. En esta parte, por ejemplo, en la parte interna del muro, tenemos diferentes figuras. En este caso una cercha que nos permite generar espacios de aire para optimizar material y también funciona como aislante térmico. La industria de la construcción jalona la economía de cualquier país. Se estima que alcanza a nivel global los 13 trillones de dólares. Con este tipo de tecnología, sumada a otras herramientas digitales, se estima una reducción del 17% del total de pérdidas que registra este sector, que según el presidente con concreto, alcanza el 50% en Colombia. Si con estas herramientas que son aplicables a nivel global, se consigue un 2% del incremento de productividad en la construcción, con eso sería suficiente para atender todos los pacientes de cáncer del mundo. Pero no todo termina en la impresión 3D. La formación de talento en el área de diseño también es clave. En la ciudad, jóvenes de escasos recursos reciben entrenamiento de modelamiento digital y así poder insertarse laboralmente a este sector. Que los muchachos miren en la construcción no solamente esa labor de fuerza o esa labor de un hombre nomás en la construcción, sino que la construcción también les brinda el mundo digital. Los chicos hoy en día están aprendiendo a elaborar modelos basados en metodología bien. Entré por las razones de que, pues como todos sabemos, ya bien es una metodología que se va a implementar en todo el sector de la construcción. Me parece una metodología excelente, adquirimos experiencia, es una metodología que ayuda a nivel personal como profesional. ¡Seguemos por aquí! El sector de la construcción sigue explorando nuevas maneras de hacer eficiente y productivo sus procesos. En este centro de innovación se trabajan también proyectos usando herramientas virtuales e inmersivas como este Metaverso, una tecnología que representa un mercado global de unos 700 mil millones de euros hacia 2024, según Bloomberg. Esto pone al sector de la construcción en una etapa temprana para seguir explorando los desafíos de la nueva era digital. Fuentes de la empresa precisaron que la impresora 3D será llevada a Estados Unidos, donde se busca, en conjunto con la Universidad Internacional de la Florida, realizar un proceso de investigación y desarrollo de materiales más amigables que puedan abaratar los costos del concreto premezclado que ya de por sí usa esta tecnología. En Medellín, Colombia, para IT en línea, Wilson Pérez.